Somos Luis, Diana, Víctor y Alejandra. Nosotros hemos decidido retomar el camino del aprendizaje y alcanzar nuestros sueños. Por eso, te invitamos a volver a ser parte de la familia universitaria más grande del país. Continúa con tus metas y alcanza tus objetivos con el alivio económico del 12% de descuento que brinda la universidad. Y recuerda que por pronto pago hasta el 7 de diciembre obtendrás un 5% de descuento. Matricúlate con costos del 2020 para el 2021. Retoma tus estudios. No tendrás que cancelar el cobro de reingreso o reintegro. ¡Anímate! Te estamos esperando. Hoy somos Camilo, Ana, Javier, Lucía, pero esperamos que tú y muchos más continúen siendo parte de Uniminuto. Reactiva tus estudios. Reactiva tus sueños. Reactiva tus metas. Reactiva tu vida. Matricúlate ya. Reactiva tus metas. Reactiva tus metas. Reactiva tus metas. Reactiva tus metas. Gracias por ver el video.